Silencio en el set, por favor. Vamos a primera. Cámara. Graba. Micro. Listo. Ok, claqueta. Estén Ávila Dixit, qué guapo eres. Toma cuatro. Cuando quieras, David. Mis últimos vídeos, sobre todo de entrevistas, han generado, provocado y suscitado lo de decir tantos sinónimos es que queda de culto. Se lo he visto a Rubén Gisbert. Como decía, en mis últimos vídeos se ha hecho mención a mis dotes interpretativas y al mismo tiempo he recibido por varios de vosotros preguntas en cuanto a mi época de actor. En este vídeo contaré los motivos que me hicieron apostar, abandonar todo el proceso, anécdotas y los trapos sucios que nadie ha contado de la industria cinematográfica, al menos en España. Principalmente los motivos serían tres, una cuestión altruista, otra egoísta, dirás, contradictoria. Efectivamente, pero espérate a que me explique. Y por último, mi necesidad comunicativa y expresiva. Vamos a por esa parte más altruista. Yo cuando era un niño y tenía problemas, problemas de niño, pero problemas al fin y al cabo porque así lo vivía yo, ¿no? Definitiva, malas notas, por ejemplo. Bueno, malas notas no. La bronca de mi padre que acaba ocasionando esas malas notas. Pues noté que me evadía, que me tranquilizaba el hecho de ver una serie como podía ser Siete Vidas o como podía ser Plants Brutes. Así que pensé, oye, yo también quiero generar esto, lo que me está generando a mí Javier Cámara o la simbiosis que se da entre actores, guionistas y directores que acaban generando ese buen producto audiovisual, como fue el caso, insisto, de la sitcom Siete Vidas. Yo también quiero generar lo que esto me está generando a mí, a otras personas, ¿no? La parte egoísta. Bueno, soy una persona a la que le gusta mucho ser el centro de atención y el hecho de estar encima de un escenario te lo da y te lo brinda y la necesidad de poner forma y sacar mi sensibilidad y mi creatividad en un contexto artístico y el más adecuado para mí era el mundo de la interpretación. A los diecisiete años tomo la decisión y ¿qué tienes que hacer? Supuestamente formarte. Voy a hablar de tres aspectos o tres momentos. Escuelas de interpretación, probablemente aquí sea más acrítico que no si lo comparo con agencias y por último, pues una vez ya se supone que lo tienes todo y a llamar a las puertas. Entonces, tenemos a un David con diecisiete años que por cosas de la vida, no tanto de mi vida, sino más por la vida de mi madre, que en aquel entonces tenía una pareja que vivía en Menorca, decidimos irnos a vivir durante un año a Menorca y ahí hago mi primer curso de formación actoral. Como toma de contacto está bien, para que os hagáis una idea, un año en esa escuela de interpretación era lo que costaba un mes en las escuelas de interpretación de Barcelona. Vuelvo a Barcelona, o mejor dicho, alrededores de Barcelona, donde siempre había vivido, pero sí que en el centro de Barcelona es donde está la escuela en la cual estoy cuatro años estudiando interpretación. Decía que me mostraría bastante acrítico en este momento y así es. Lógicamente no deja de ser un negocio. Al final sí que detecté que todas las personas que estaban dentro, tanto directora, como jefe de estudios, como profesores, pues hasta cierto punto sobrevaloraban la importancia de su trabajo y de tu estancia allí a lo que me vengo a referir. Si no te salía un ejercicio, a ti como aspirante, actor y estudiante se te caía el mundo encima, ¿no? Y luego cuando salí de la escuela y empecé a hacer mis propios proyectos como guionista, director y actor y hacía una convocatoria de casting, decía es que este chico es buenísimo. Lo que sucede es que yo no lo voy a coger por perfil en cuanto a aspecto físico, no por guapo o feo, sino a lo que yo necesito, que por supuesto la belleza también estaría relacionada a las necesidades que tú tengas según el perfil de un protagonista o de un personaje que hayas creado y también por la esencia que tenga a nivel interpretativo esa persona. Me he encontrado con gente muy buena a la que le he tenido que decir que no, pero simplemente porque no me encajaba en el papel. Pero en general guardo un buen recuerdo. Me hizo crecer muchísimo como persona, aprender sobre no tanto cómo era, sino más sobre quién era, que eso es una gran diferencia. El quién eres no únicamente es una cuestión de describirte en adjetivos y encontrarte también con mucha gente con la que compartes algo que para ti es muy importante, ¿no? Como sería esa necesidad expresiva, artística, etcétera. Por si alguien se lo pregunta, que yo sé que el tema del dinero despierta curiosidad y un poco de salseos, decía que la escuela de la interpretación en Menorca, un año costaba menos que un mes o aprox igual que la escuela de Barcelona. Los precios en aquel entonces oscilaban en torno a, no llegaban los 300 euros al mes y estamos hablando de cursar sólo unas 10 horas semanales. A día de hoy se va a algo más de 300, 320, 330. Sigo en contacto con personas que actualmente se están formando y aunque desde la escuela te lo desaconsejen, pues tú quieres ir paralelamente haciendo tus cosillas. Sabes que cuando termines tus estudios tienes que tener un book de fotos. Por ejemplo, uno de mis books sería una foto que os dejo por aquí, otra foto que os dejo por aquí en blanco y negro y un video book. Esto al final es un pez que se muerde la cola en cuanto a que es muy, muy, muy difícil entrar dentro del engranaje tan sumamente endogámico y cerrado. Que sí, muchos me preguntabais por Instagram cuando hice el hecho de que, bueno, pudiéramos hacer una especie de preguntas y respuestas que dejo para el final del vídeo. Sígueme en Instagram, Viladixit, para este tipo de cosas. ¿De qué manera se puede entrar y si es tan cerrado como parece desde fuera? Pues sí, efectivamente, es tan cerrado como parece desde fuera. Por mucho que estemos hablando de un marco artístico, no deja de ser una especie de cadena de montaje. Los que han entrado dentro por sí mismos no van a salir. Algo que facilita bastante las cosas es haber empezado desde pequeño. Yo lo vi con una compañera de clase que probablemente de mi generación o promoción fue a la que mejor le han ido las cosas que mientras yo estaba en tercero de la eso, haciendo la Ley Ruffini. Asquerosa la Ley Ruffini en mates. Eso que era así como cruzada y tal. Bueno, pues en definitiva, ella ya estaba en el Club Super 3. Ni que fuera en el coro, cantando, pero, quieras o no, ya estaba metida adentro y lo hemos visto, ¿no? Aquí en Cataluña con Carlos Cuevas. Empezó en una serie llamada Vendal Pla. Creo que tenía ocho años, nueve años. Fue el protagonista más adelante de Merlí, que a nivel nacional fue cuando le llegó el reconocimiento, la fama, el éxito. Buen actor, por cierto. Pero ayuda, ayuda. Pese a eso, está claro que no suele ser lo habitual. Así que de repente yo me encontré, igual que se van a encontrar y que se encontraron un montón de chicos y de chicas con 17, 18 años, en una escuela de interpretación rodeado de personas, actores, que tienen tu mismo perfil. Un perfil que sí que tiene mucha demanda por cuestiones de típica serie de adolescentes, como sería al salir de clase, compañeros, física o química. Podríamos incluso meter ahí un paso adelante, pero que también tienes un montón de competencia. Así que algo tendrás que hacer para destacar sobre toda esa multitud de personas. Y es tener una agencia o, si puedes, un representante. Al menos esto era lo que yo creía y lo que todo aspirante actor cree. Porque queda poquito para que suelte, pues, lo que hay detrás. Requisito indispensable para estar en una agencia, por supuesto, es lo mínimo. Book de fotos, cuidado. Hay muchas agencias que engañan, que estafan, que básicamente viven de hacerte el book de fotos, cobrarte 120, 150, 200 euros por un book de fotos de una calidad más que cuestionable y luego nunca más te vuelven a llamar. Y hay otras que o bien te hacen la sesión de fotos o bien llevas tú tu propia sesión de fotos y a partir de ahí sí que te llaman, sobre todo para hacer publicidad. Más que sobre todo, básicamente e incluso me atrevo a decir que únicamente. A no ser que dentro de tu video book, que sería una recopilación de tus trabajos audiovisuales, hayas hecho algo importante. Pero recordemos, para hacer algo importante tienes que destacar y al mismo tiempo para hacer algo importante la agencia me tiene que impulsar y tiene que darme acceso a poder hacer algo importante. Entonces, ¿de qué manera lo hago? Una de las opciones sería pagar por un casting. Sí, sí, has escuchado bien. Pagar indirectamente por un casting. ¿De qué manera? Cada vez que hay un director o director de casting que hace un curso de aprendizaje para el actor delante de la cámara, como sería Ricardo Apunto Soya, director de Siete Vidas y de quien, por cierto, guardo un grandísimo recuerdo. Luego también tendríamos a Tonucha Vidal, directora de casting de Un Paso Adelante, la serie Vis a Vis, no sé si incluso también de Siete Vidas. En definitiva, pagar para que esas personas te guíen en tu trabajo de monólogo en una escena ante cámara y si les caes en gracia, pues oye, a lo mejor te dan un pequeño, por supuesto, residual y secundario papelillo. Porque para el papel protagonista ellos ya tienen un archivo con decenas y decenas de actores contrastados que les conocen, que saben lo que les puede pedir, la fiabilidad, etc. Importante también os tengo que decir que este mundo es muy cerrado también porque hay muy pocos directores de casting. En Cataluña nos pasamos más de 20 años únicamente con Pepper Mengol, que al final era un tío que si no le caías en gracia, pues difícilmente ibas a trabajar en TV3. Ahora hay unos poquitos más, pero poquitos es eso, poquitos. De hecho, yo solo me conozco a otra chica. Alguien más habrá, por supuesto, ¿no? Llega mis dos grandes oportunidades y ahí es cuando se me cae la venda que llevaban los ojos. Ahí ya es cuando quedo absolutamente abatido. Antes de nada, bueno, os lo digo ya que sé que estáis y luego hago énfasis a algo que por obligatoriedad tengo que hacer en el vídeo, ¿no? Llega mi gran momento. Por fin no me presento a un casting de publicidad en el que me colocan en una crucecita, hacen que me presente diciendo nombre, dónde vivo y dónde he cursado mis estudios. Me hacen mostrar los perfiles, una vueltecita, hacer así con las manos y un acting que podría ser, por ejemplo, beberme una botellita de Coca-Cola. Recuerdo como anécdota una vez que me la tenía que beber entera porque a nivel audiovisual pues era lo que se demandaba, ¿no? Queda mejor porque si se queda a medias es como que ¿qué pasa? ¿Por qué se queda a medias? El producto no está bueno. Bueno, pues bebe, 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 bebe en la Coca-Cola. Se me salió la Coca-Cola por la nariz. Tengo varias anécdotas en ese sentido. Llega el momento de un casting de ficción y es el de una película llamada Fénix 11-23. La dirige, la coproduce Joel Joan, alguien que a día de hoy es ya más conocido por cuestiones ideológicas de independentismo que por sus participaciones actorales en teatro. Y yo me presento a ese casting. De manera muy estratégica, él moviliza toda Cataluña, ¿no? Hace una convocatoria en dos puntos o un punto de Barcelona y luego pues, bueno, más hacia el norte de Cataluña, Lérida, Girona, para tener todo cubierto, ¿no? Claro, para ti es... ¡Wow! Llega esa gran oportunidad. Además, en aquel entonces, todo el tema de políticas identitarias, os estoy hablando de hace 12-13 años, no estaba la situación como está ahora. Hago ese casting en el que buscaban a un niño de 5-6 años y a un adolescente de 17-18 años. Yo tenía en aquel entonces 19 cuando hago ese casting. Te envían la decisión por correo. Pese a los grandes dotes que todos habéis mostrado y lo difícil que nos habéis puesto con la gran elección. Lamentamos muchísimo comunicarte que no hemos decidido apostar por tu perfil. Bueno, ok, no pasa absolutamente nada. Claro, yo luego quiero ver a quién han elegido. Y han elegido al niño de 5 años que en aquel entonces era el niño de la serie de pulseras vermellas. Pulseras rojas, que también se hizo muy conocida cuando pasa a ámbito nacional. Llega el momento de ver a quién han elegido para hacer mi personaje. Pues han elegido a un chaval que en sus espaldas ya había trabajado en TV3, había hecho algunas películas. Claro, yo cuando lo veo, pues quedo desolado, pero se lo atribuyo a méritos actorales. No, es que claro, ese chico pues será mejor que yo porque al final tiene más experiencia. Y de nuevo, pasan un par de años y de nuevo me llega una grandísima ocasión todavía más. Estamos hablando de tener la opción de trabajar con Javier Cámara y con Ricardo Darín en la película que se llamaba Truman. Y aquí ya con más experiencia actoral, pero también vital, hay algo que me sorprende y que me hace sospechar en cuanto a la magnitud que tendría el proyecto. Así lo comparo con la implicación que tiene la persona que me estaría tirando el texto y nunca, mejor dicho, cuando me están grabando para hacer el casting. La persona que me da la réplica tiene una implicación cero, te dificulta muchísimo las cosas. Y al final acabé entendiendo por qué, de nuevo, cuando volví a ver la decisión, acaban eligiendo a un actor de nuevo, muy buen actor. Y creedme, no soy un bien queda. Por ejemplo, considero que Mario Casas, para lo que estuvo trabajando en esa época, en inicio de los 2010, de lo que sería esa segunda década de los 2000, pues ni de coña era tan buen actor. Sí que tiene ciertas cosas aprovechables, pero sería un actor lamentable en teatro, ¿no? Porque al final en teatro tu cuerpo es tu herramienta. Y Mario Casas, por cuestiones de voz, por cuestiones de colocación corporal, pues da para lo que da. Pero es un tío que hasta cierto punto genera cierto magnetismo. Penélope Cruz, al mismo tiempo, ver dónde ha llegado, pues creo que también hay otras actrices muy buenas e incluso mejor que... Bueno, hay varios factores que acaban generando, que acabes llegando hasta un punto u otro. Retomando, eligen a un actor, al que yo considero, insisto, un buen actor, Uriol Pla. Y ya ahí es cuando descubro que mi presencia en los castings no sirve de absolutamente nada. Pero es que ni la mía, ni la de cualquiera de mis compañeros. Al final, los actores ya han sido elegidos de antemano, antes de que se hagan todos esos castings. Y os preguntaréis, pero qué tontería, David, ¿por qué iban a hacer eso? Entonces, ¿qué necesidad hay de que se tengan que hacer esos supuestos castings para elegir algún actor? Una de las cuestiones sería publicidad. Fijaros lo que yo he hecho con vosotros. Os he dado publicidad de los dos proyectos a los que yo pude optar, que en ningún momento pude, por la realidad que se esconde detrás. Y es algo reprochable. Sí, podemos incluso decir que es inmoral. Lo dejo a vuestro criterio. Pero al final, entiendo al director, entiendo al productor, en el sentido de que acabe eligiendo a un actor que ya está contrastado, que tiene referencias de saber cómo trabaja la profesionalidad en cuanto a su trabajo. Si es puntual, en qué estados te viene al set de rodaje, a los ensayos. Entonces, creedme, esto, bueno, en el mundo de la farándula, pues ya se sabe lo que se mueve. Pero sí, realmente es muy poco ético el hecho de jugar con personas, ya no te digo niños, que tienen grandes ilusiones para que al final acabes eligiendo a un actor que ya está contrastado, que tú tienes en tu archivo en caso de que seas director de casting o director. Y me podéis decir, ¿pero qué dices? Yo conozco el caso de un chaval que iba andando por la calle, se cruzó con un director y le dijo, oye, mira... Uno entre un millón. Yo no estoy diciendo que sea imposible acceder a películas, solo digo que como papel protagonista, de nuevo, uno entre un millón. Porque al final, si nos ponemos en la piel del productor, del director, tú te vas a apostar todo tu dinero en caso de ser productor o toda tu reputación en caso de ser director en un chaval que has visto durante, ¿qué? ¿Tres? ¿Cuatro minutos? Que a lo mejor esa separata que tú le has dado, ese monólogo para que interprete, te lo ha hecho bien. Pero en el momento en el que le pongas en otros contextos, tú no sabes cómo va a responder, insisto. Tú no sabes hasta qué punto es o no es profesional. Así que si tienen decenas y decenas de actores o actrices que incluso pueden llegar a filtrar por cuestiones físicas, edad, perfil, en definitiva, no van a apostar por ti. Lo de que se hagan convocatorias de castings estériles, que sea por cuestiones de publicidad, lo sé de primera mano. Hay gente que me ha llegado a decir que sería una de las cláusulas que tienen la obligación en el momento en el que esas producciones están subvencionadas. Esto lo he escuchado, pero esto sí que no lo sé. Pero pese a saber todo esto, yo sigo. Porque al final quien es artista tiene una necesidad de expresión artística, válgase la redundancia, de ser atendida. Hasta que llega de nuevo otro gran punto de inflexión que acaba generando, como he dicho antes, el hecho de que a día de hoy exista Villa Dixit. Y es que como hay un montón de actores que no pueden trabajar, pues hay un formato que se hace un hueco y es el formato de microteatro, que al final estamos hablando de un espacio en el cual se distribuye en cuatro o cinco salas y en cada una de las salas pues tienes a dos, tres, cuatro actores ya sería difícil porque no sale muy a cuenta, que se pasan cuatro o cinco tardes de la semana pasando y pasando y volviendo a pasar y haciendo otro pase y otro y otro de una obra de teatro que dura 15 minutos. A mí este formato no me llama mucho porque al final cuando repites y repites y repites algo lo que sucede es que lo acabas mecanizando y algo artístico no puede estar mecanizado. Pese a eso lo intento y me entero de que cada vez, cada mes que se abre una convocatoria para esas cuatro o ocho salas porque habían diferentes horarios, ¿no? Una misma sala podía hacer dos espectáculos diferentes. Me entero de que cada mes esos espacios reciben unas doscientas, doscientas cincuenta solicitudes de posibles obras de microteatro. Pero incluso estos pequeños espacios también acaban siendo sumamente endogámicos, se acaban pudriendo por cuestiones de enchufismo, colegue o cuestiones de parentesco. Recuerdo el caso de un chico que se enrolló con la directora de aquel espacio y en aquel entonces pues trabajaba muchísimo, casi cada mes. Luego el tío le puso los tochos y qué sorpresa. Luego ibas a la cartelera y ya no te lo encontrabas, ¿no? Pero sí, es algo de lo que me habéis preguntado. Como decía en Instagram, vamos a ver, al final pues yo he llegado donde he llegado, ¿no? Y esto ya era lo que os quería decir, que va a tener trascendencia para que yo pueda contar hasta donde puedo contar. Al final estamos hablando de alguien que sí, hizo cortometraje, su primer trabajo fue un anuncio en Menorca de concienciación social. Es decir, que yo no vi un duro, pero bueno, estás empezando, ¿no? Lo importante es que te vean y te va a servir como material para el videobook. Por cierto, habrían dos maneras de hacer el videobook. La cara, pero que al mismo tiempo es la más fácil, cómoda y rápida. Es decir, pillar a un camarógrafo y... ¿lo he dicho bien? No sé si he dicho camarógrafo. Bueno, pillar a un camarógrafo, ahora sí, y pagarle. En muchas ocasiones también suele ser fotógrafo, ¿no? Y a partir de ahí, pues yo qué sé, hay ciertos packs. Si solo te hago el videobook, pues son 400 euros. Si te entra el book de fotos, pues serían 500 euros. En definitiva, grabas tres escenas, intentas tener un look diferente en cada una de ellas. Yo por aquí os iré dejando parte de mi videobook. Y luego tendrías la manera más tediosa económica, eso sí, pero más tediosa y desesperante que es dejarlo en manos y, por supuesto, todo el respeto y todo el ánimo a esos estudiantes de audiovisual, que en muchas ocasiones no es por falta de voluntad, sino que... Bueno, en algunas sí, en algunas sí, pero en otras pues es por falta de recursos, ¿no? Tienes que levantarte a las cinco y media de la mañana, cinco de la mañana, que se suelen rodar esos cortometrajes en fines de semana para que te maquillen, para estar horas y horas en espera hasta que a ti no te vuelve a tocar. En cambio, de la otra manera, pues es mucho más directo, ¿no? Tienes a alguien que además te va guiando. Y esas serían principalmente las dos opciones. Claro, hay veces que de un proyecto a otro, pues pasa demasiado tiempo, se acaba dilatando, te tienen que coger porque también ellos hacen castings, ¿no? Esas personas que están estudiando audiovisual, gente que puede estar en el SCAC, en el ECIP, en el EMAP, tienen un proyecto en mente, con un perfil, con ciertos personajes en mente y tú les tienes que cuadrar. Y ya cuando lo tienes todo, pues... Suerte. El vídeo, sí, lo siento, es largo y hasta cierto punto caótico, pero es que me está costando mucho decirlo todo, no olvidarme de nada, que me voy a olvidar. Un día, si queréis, podemos hacer un directo para que me podáis plantear todas las dudas que tengáis. Lo que decía antes, que incluso esos pequeños espacios, volviendo al tema microteatro, acaban siendo cerrados, endogámicos. Y ya no te digo, ya no te digo, cuando entran en acción las políticas identitarias, nos remontamos a 2017, cuando empezaba todo esto. Resulta que hay un mes, es decir, una convocatoria, muy probablemente ese mes fuese marzo, en el que la manera de promocionar y promover las candidaturas para que los dramaturgos puedan mandar sus proyectos en formato dosier, pues va a ser un temática, ¿no? Hay un mes que a lo mejor era por el amor. Y esas obras de teatro tenían que ir de amor, que a veces solo con que mencionases la palabra amor ya te servía. Pero bueno, por miedo. Recuerdo que había un mes que era por ellas y únicamente las mujeres, porque en aquel entonces todo el mundo sabía lo que era un hombre y lo que una mujer, únicamente podían enviar los dosieres, las obras de teatro, las mujeres. Y ahí ya se me quedó la mosca detrás de la oreja. Y ahí ya dije, uy, esto pinta mal. Estamos hablando de 2016, 2017. Así que yo decido ser autodidacta, tirar por mí y empezar a escribir yo mis propias obras de teatro, mis proyectos. Fueron tres a dos. Les pude dar forma, no sabéis, la sensación de gozo, lo realizado que te sientes como artista y al mismo tiempo también pues como persona, ¿no? Porque no deja de ser algo que has gestado tú en entornos artísticos, pero es algo que has creado tú además a nivel individual y aquí me lo voy a guardar un poco por cuestiones de intimidad, de dónde nacen todas esas obras, esos momentos, para que os hagáis una idea. A veces de grandes dramas nacen grandes comedias, ¿no? Yo tenía ciertas necesidades que todavía aumentaron más por cuestiones de motivos personales. Me refugié en ello. Es una buena manera de superar ciertas cosas y contento, muy contento. Cuando he hecho la vista atrás, pese a ser consciente de todo lo que hay, pues no puedo evitar que se me escape una sonrisa porque en cada uno de los personajes está David, igual que en Villa Dixit está David, aunque el canal de YouTube, por mucho que haga ciertas parodias, por mucho que en las entrevistas haya optado por interpretar... Es que no te puedo decir ni un personaje porque lo que yo hago no es un personaje, lo que yo hago es meramente gestos, no tengo ningún tipo de antecedentes, no tengo nada construido en torno a eso. A lo mejor vosotros lo veis como algo pues espectacular y rompedor porque claro, dentro de la plataforma de YouTube lo puede ser, pero es algo que he construido mediante a modular un poquito la voz, la vestimenta y cambiar mi esencia, ¿no? Pero no es un personaje, no tengo absolutamente nada claro. Me haces tres o cuatro preguntas y se me desmonta, por eso es importante que un personaje tenga muy claro para que eso se acabe viendo también en la trama y en las subtramas de cuáles serían sus miserias, sus inquietudes... Al final hay que construir una armadura muy fuerte para que no vuelva el actor, sino que siempre esté el personaje, entendamos armadura, quitando el concepto de rigidez, cosa que a día de hoy va al alza por cuestiones de censura. Al final un artista tiene que moverse en entornos para nada rígidos, que puedan ser maleables y lo estamos viendo como no se puede hacer comedia de absolutamente nada, únicamente te puedes meter con la figura del hombre blanco heterosexual. Curioso ver cómo en mujeres del entorno del stand-up comedy la temática siempre es la misma, ¿no? Siempre están hablando de hombres, de novios, de rolletes, de no sé qué y eso, hostia. Estamos supuestamente en un momento en el que queremos impulsar, queremos empoderar a las mujeres y siguen habiendo este tipo de sketches, de monólogos que tienen una dependencia hacia lo que tanto están criticando y es como salir de ahí, salir de ahí. También hay veces que un monologuista se escribe sus propios textos, pero en muchas ocasiones es un guionista quien les escribe, ¿no? Antes de ir al preguntas y respuestas estoy pensando de qué me dejo. Bueno, a nivel de una crítica, pues hombre, no puedo salir de aquí sin criticar a las agencias. Es algo que hemos puesto en común muchos actores. Una vez quedé con una actriz que en aquel momento las cosas le iban muy bien y lo veréis cuando os ponga ejemplos de lo que sucede a nivel anecdótico, lo que le puede pasar a una chica por ser alta en cuanto a estatura, por medir aproximadamente un metro setenta y cinco. Estamos hablando de la serie sin temas no hay paraíso. Ya lo sabéis, protagonista Miguel Ángel Silvestre, que era el galán de la serie y esta chica tenía que hacer de novia de Miguel Ángel Silvestre. Claro, ¿qué sucede? Que cuando los juntan está el cámara y de repente se le suma el director y de repente se suma el productor y director y productor empiezan a murmurar, empiezan a hacer que no con la cabeza, llaman a mi colega y le dicen, oye, mira, que bueno, al final creemos que te vamos a dar otro papel. Y le relegaron al papel de amiga de la novia del personaje de Duque, ¿no? Se llamaba. Porque claro, Miguel Ángel Silvestre no es un tío bajito, creo que está en torno al metro setenta y ocho, metro ochenta, pero es que mi amiga, por mucho que se pueda falsear, al final esta gente siempre va a buscar las mayores facilidades, ¿no? Por eso no es recomendable que como actor tengas tatuajes, porque, bueno, si tienen a alguien a quien elegir que no tenga tatuajes, pues van a optar por él, que no que constantemente te los tengan que falsear, a no ser que ya tengas un gran caché y que quieran contar contigo sí o sí, o que quieran que el proyecto gire en torno a ti. Pues le pasó eso. Son cosas que por cuestiones de intereses tienen un rol fundamental. El hecho de que a veces hay que dejar pasar cierto tiempo si hay una cara que el espectador la tiene muy atribuida a una cadena en concreto, ¿no? Es que este presentador es sinónimo de telecinco. Cuidado también si eres director y enlazas dos o tres fracasos, porque cuesta para acabar teniendo un buen producto audiovisual, tienen que convergerse, tiene que dar una simbiosis idílica en actores, en director, que al mismo tiempo sepa sacarle al máximo las prestaciones que te ofrece ese actor, ¿no? Si nos vamos de nuevo a Siete Vidas, y perdonad que lo tome como siempre o casi siempre de referencia, pero es que para mí es una de las series preferidas que tengo, pues vemos que en la carrera de cada uno de los actores el punto álgido está allí. Si nos vamos a Eva Santolaria, compañeros es de donde se da a conocer, pero también en Siete Vidas alcanza su zenit y plenitud, ¿no? Guillermo Toledo, a partir de ahí decadencia, cuando más está trabajando también curiosos cuando está en Siete Vidas. Bueno, curioso no, eso tiene una razón de ser y de que se produzca, ¿no? Y es que al final estás en el escaparate. A mí han habido actores que me lo han llegado a decir, mira lo que hago, me da vergüenza, tío. Me da vergüenza cuando me veo en televisión, no quiero que mis familiares me vean, no quiero que mis amigos me vean, me da vergüenza lo que estoy haciendo, pero es que tengo que estar ahí, tengo que estar en el escaparate, porque si no es que se van a olvidar de mí, y esto pasa. Ahora sí, vamos al preguntas y respuestas, no las voy a contestar todas, porque hay muchas que ya las he contestado durante el transcurso del vídeo, pero Xavier Barra Baja Art 96 nos pregunta, ¿cómo reaccionaron tus compañeros actores a la irrupción de tu canal? Mal. A nivel general, mal. También te tengo que decir que hay muchos actores que me dan apoyo, que me dicen que hable de todo esto, incluso algunos me han invitado a sus proyectos, un director en concreto, tengo que ir, tengo que ir, desde aquí un suelo, si ves esto, Joaquín. Pero a nivel global, mal. Ha sido de mi entorno personal donde más pérdidas he tenido en cuanto a interacciones personales, ¿no? Recuerdo el caso de una chica cuando, esto lo he contado ya alguna vez, pero cuando tuve el rifirrafe con Lilith, ella era seguidora acérrima de Lilith, y no se me olvidará nunca lo que me dolió ver un comentario de mi ex compañera de teatro diciendo, ¿qué decepción me he llevado con David? Con lo inteligente y sensible que lo consideraba yo, las profesoras que tuvimos lo refutarían y lo dejarían por los suelos en dos minutos. Sorpresas te da la vida, oportunidades te da la vida, al cabo de dos años me la encontré por Barcelona. La paré, yo iba con mi expareja, que me hacía de cámara, grabando entrevistas, y le dije, oye, mira, quiero hablar contigo. Ella me dijo, no quiero aparecer en ningún vídeo. Y yo, no, 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 tranquila. Oye, vi el comentario que pusiste. Ella se sonrojó y estuvimos hablando. Y me dijo que ya no tiene nada que ver con esa versión que se dio cuenta de lo fanatizada que llegó a estar. Tanto es así que ahora, pues, va a votar a Vox. A mí me sorprendió porque, bueno, ella me dio, pues, sus argumentos, cuestiones de inmigración. Sí que a nivel de feminismo, pues, tiene su discurso, que hasta cierto punto, pues, podemos converger, ¿no? En cuanto a lo que siempre recalco, hay aspectos o escenarios que afectan de manera desigual a hombres y mujeres. Está claro cuál sería el de las mujeres, etcétera. Pero, claro, de ahí a que se haga esa discriminación, ese señalamiento hacia el hombre, etcétera. Pero la vi mucho más coherente en ese sentido. Pero sí, sí, sí. Si poco a poco, a medida que el canal iba creciendo y que yo lo iba publicitando mediante Instagram o quedaba, en mi opinión, pues, un follow detrás de otro. Luego tenemos a Nuri que nos pregunta, ¿puede ser un medio para ir en contra del pensamiento unitario o eso no genera dinero? No sé si generaría dinero o no. Yo creo que hasta cierto punto sí, porque se ha visto en YouTube que hay un sector poblacional que tenía una necesidad de esas atenciones disidentes o antagónicas de este pensamiento impulsado y forzado, ¿no? Por cuestiones mainstream, wokeismo, etcétera. Pero no interesa, y muchísimo menos en el mundo de la farándula. Estamos hablando de que, al final, en el mundo de la farándula, si ya hay una sobre representación, quizás, de gente que tenga este tipo de pensamiento, no te sabría decir un porcentaje, pero 60-40, por decirte algo. Pues, claro, en el mundo de la farándula estamos hablando de un 95-5% tranquilamente. Kat Arsis, me gustó el nombre. ¿Qué es lo que os aconsejan? Pensar cuando tienes que interpretar una escena triste. Bueno, al final, desde las escuelas de interpretación no te hacen una guía tan sumamente señalada o marcada. Al final, la manera en la que buscas proyectar una emoción es mediante tus propias vivencias. Habría distintos tipos de método, etcétera, etcétera, pero al final es remitirte a esa sensación que tú pudiste tener y que el personaje debe tener, acerto con ello. Y lo que decía antes, esa armadura, quitando el concepto de rigidez, pues, esté en consonancia con esa emoción y que el personaje la proyecta junto con el imaginario. La capacidad de imaginar es muy importante para un actor, sobre todo un actor de teatro. Al final, es mediante tus ojos que el espectador va a ver lo que tú estás viendo. Si el actor no está imaginando, el espectador lo que va a ver son butacas, un espacio que está un poco más elevado de lo que está él y poquito más. Así que tú tienes que provocar que el espectador viaje contigo cuando estamos hablando del mundo del teatro, sobre todo. La misma chica me pregunta, ¿has estado alguna vez haciendo un musical? Por suerte y en pro del clima de nuestro país, por aquello que dicen que quien mal canta provoca lluvias, pues no, jamás. Además, es algo que no me gusta. No canto bien y no me gusta. El formato musical no me gusta ni tan siquiera verlo. No te digo que ni desprestigiarlo muchísimo menos. Hay, por supuesto, grandes musicales, pero bueno, a lo mejor si pongo en una balanza optaría por ver otras grandes obras de teatro que no musical. ¿Con qué personaje te sentiste más identificado o cuál te gustó más interpretar? Bueno, al final, los personajes que yo creé con mis propios proyectos y siempre tendré esa espina clavada de no haber hecho un personaje en una sitcom, ¿no? Ya lo habréis visto que siempre hago alusión a ese tipo de formato, como sería Plats Bruts, Siete Vidas, Friends, que es el formato que a mí más me gusta, porque al final no deja de mezclar lo que sería formato audiovisual con formato teatral, ¿no? Todo está muy marcado también en cuanto al orden. Muchísimas horas de trabajo detrás. El primer día, que a lo mejor empiezan martes, pues únicamente lectura de guión, a partir de ahí ya guión con cierta intencionalidad, a partir de ahí ya empiezan los ensayos generales, hasta que el último día es la grabación con público. Y que haya al público, que haya esa inquietud, ese miedo, ese riesgo. Al final nosotros somos yonquis de los aplausos, somos yonquis de esa atención que recibimos y al final acabamos siendo también víctimas de todo esto porque juegan, juegan con las ilusiones. Ahora iré al tema del guarrerío, que sé que es algo que os interesa, de ese intercambio de cierto tipo de favores a cambio de... De hecho, por aquí me lo pregunta Iván. ¿Es cierto lo de favores de este tipo para ascender o tomar un papel en alguna peli o anuncio? Probablemente haya una sobrerepresentación, ¿no? De este tipo de inercias reprochables, asquerosas, así lo comparamos con el trabajo al uso, que también están ahí. Pero en el mundo de la farándula abundan. Y en el mundo de la farándula también habría una sobrerepresentación. Por supuesto, las chicas siempre, a nivel proporcional, se van a encontrar con este tipo de propuestas más que los hombres. Pero, pero, en este mundillo, y poco se habla de esto, hostia, hay bastantes tíos que se van a encontrar con esto. Y no son tantos como podrían ser por cuestiones de inclinación sexual de los directores. Si nos vamos a los actores, hay muchos más actores que son homosexuales que no directores. El motivo, pues no tengo ni idea. Claro, a mí hacer este tipo de propuestas me parece de poco profesional, por supuesto, porque al final puede que haya alguien que tenga mejores aptitudes para estar en ese papel o en ese puesto y deleznable, ¿no? Como persona. Buscar, aprovecharte de ese rol de superioridad que tú tendrías para ello, pues, hombre, ¿qué quieres que te diga, no? Sí que hay gente que para mí ya trasciende y exagera demasiado considerando esto una bio, ya sabéis lo que prosigue. Lo que está claro es que rompe con la línea y va más allá de lo que sería la lujuria y lo lascivo. No he contestado a la gran pregunta de este vídeo que aparece en la miniatura, pero os habréis hecho una idea del motivo por el cual decidí... No fue una decisión, es que realmente fue una pérdida. Un... Estar mandando un casting, porque por cuestiones sanitarias que todos vivimos hace un par o tres de años, de repente los castings presenciales desaparecieron y se puso de moda y se instauró y así ha quedado en muchas ocasiones castings cibernéticos. Te grabas tú mismo, mandas... Me río porque aquí también hay una cosa curiosa mencionar. Mandas a una web el archivo y me encontré que cuando te preguntaban por tu sexo, efectivamente, hombre, mujer o no binario. Entonces, si tienes esto, si tienes el impulso artificial que yo vi en ese 2017 en el sentido de dejar fuera a todos los hombres por cuestión de sexo, el discurso que nace, que acaba siendo un tentáculo más de las corrientes ideológicas del gobierno de turno o el mensaje mainstream que interesa, ver los discursos que emiten los actores tan sumamente lacrimógenos, victimistas, en la situación en la cual tenemos al país y encontrarte con un Eduardo Casanova de turno pidiendo más dinero público, ver que lo que se supone que es artístico, pasional, se acaba convirtiendo en un paripé superficial, que los actores son juzgados, se habla de ellos por el traje que llevan, el vestidito. Pues esto no va conmigo. Esto dejó de resonarme. Se cargaron las motivaciones del David de 17 años. Se cargaron todo proyecto que pueda ser crítico, plural, que se puedan generar estereotipos. Al final es muy recurrente escuchar esto de madre mía esto a día de hoy si lo haces. ¿Qué sucedía? ¿Qué sucedía? Hace 15 o 20 años habían personajes machistas, racistas, lo que sea. Pero que una serie sea o no sea machista o racista va a depender de cómo el resto de personajes se posicionen referente al personaje racista o machista. Y esto lo veíamos siempre, que se hacía una caricatura. Al final, para que se dé esa comedia de situación, tienes que tener un personaje lleno de defectos en una situación absurda y que ese personaje lleno de defectos se tome muy en serio esa situación tan sumamente absurda. Y de ahí nace todo lo que sería la comicidad. Y hay mucho. Hay... Es que no paran de... Bueno, pido disculpas por la duración tan extensa de este vídeo, pero hay tantísimo. El trato que recibes en los castings de publicidad, por supuesto, superficial, a más no poder, eres uno más, cómo te tratan... Estás haciendo tu trabajo. Si no te gusta tu trabajo, vete. ¿Por qué nos tomamos la licencia de criticar a una cajera? Decir, joder, qué borde que es esta tía. En cambio, oye, no digas nada con los directores de casting. No digas nada porque parece que te están perdonando la vida, porque hay un interés y tienes que estar casi casi de rodillas. Bueno, en algunas ocasiones se está de rodillas, ¿no? Y es como, vamos a ver, yo no soy Pedro Sánchez y tú no eres Marruecos. O sea, mira, esta misma chica que os decía me contó una vez que la agencia, pues, le engañó, le estafó. Hay veces en las que si tú haces un anuncio tienes ciertas cláusulas que van a acabar repercutiendo en cuanto a la cuantía económica que tú te vayas o que te acabes llevando. Me explico y os lo pongo con ese mismo ejemplo. Si tú haces un anuncio, que en principio está pactado para que únicamente se pase en tres países, te llevas, yo qué sé, 3.500 euros. Se gana pasta, ¿eh? Si queréis puedo hablar también un poquito más de dinero. Lo voy a hacer. No sé por qué digo si lo queréis, porque tú me puedes decir, pues estoy hasta los cojones de este vídeo. O sí, sí, sigue hablando. Pero se gana mucha pasta. Al final, en series de televisión, de las cadenas autonómicas, para alguien que empieza y tiene un papel protagonista, ahora no sé cómo estará la situación, pero en aquel entonces estamos hablando de unos 4.000 euros mensuales. Por hacer un capitular únicamente estamos hablando de llevarte unos 400 euros. Lo que sí que sucedió cuando vino la crisis económica es que cambió la figura de figurante especial a figurante. Me explico. Si tú eres figurante vas a cobrar entre 60 y 70 euros. Si eres figurante especial, es decir, tendrías una frase, harías un acting, se va a 125, 150 euros. Esto lo veíamos mucho en Aida. Cómo hubo esa conversión, ¿no? De muchos figurantes especiales que pasaron a ser figurantes. Cuando tú entrabas, o cuando veías, mejor dicho, como espectador, que alguien entraba en la tienda de Chema y le pedía, Chema, ponme 150 gramos de pavo. Catapum. 125, 130 euros se ha llevado esa actriz por únicamente pedirle a Chema, a Pepe Villuela, al actor, 150 gramos de pavo, ¿no? Lo que hicieron fue cambiarlo y fue que la escena empezaba con Chema diciendo a señora Eustaquia, aquí tiene usted sus 150 gramos de pavo. Y la señora Eustaquia se iba sin decir las gracias. Y tú pensabas, pues qué borde que es la señora Eustaquia. ¡No! Porque si dice las gracias, si dice algo y hay que pagarle 50 o 60 euros más. Al final son cosas que únicamente se saben si estás desde dentro. Esta chica grabó un anuncio, le pagaron y un día está en su casa y una amiga suya, desde Italia, llama a mi... es que tampoco te diría ni amiga, no. Y colega ahí, ahí. Fue una chica que en su momento pues teníamos cierta relación, nos llegamos a ver y muy maja, la verdad. Hostia, yo en aquel momento era un chaval que era un estudiante y ella estaba fuera y fue como ¡guau! Me ha dado la oportunidad de quedar conmigo, ¿no? Siempre estaré eternamente agradecido a Miriam. Y me lo contó que llamó una amiga suya desde Italia. ¡Oye! Felicidades por el anuncio de Big Sun. ¡Qué machista, ¿no? Es que creo que... creo que era un detergente lo que estaba anunciando. Pero tú estás en Italia, ¿no? Sí, 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 tía. Estoy en Italia. Sigo aquí. ¿Cómo que mi anuncio se ha pasado por Italia? Si en principio únicamente se pasaba por España y Portugal y yo tengo una cláusula que dice que si se pasa por otro país son 600 euros más. ¡Catabum! Llama a la agencia. Eso sí, el trato de la agencia siempre es ¡Ay, cariño! ¡Ay! Perdón, se nos ha pasado. Sí, 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 sí. Dinos tu número de cuenta que ahora mismo te lo ingreso. Ya, pero si no llegas a caer, si no te llama tu amiga de Italia, los 600 euros, ¡pa'l bolsillo! Además de que, por supuesto, eres uno más. Ya he dicho que con las agencias iba a ser bastante crítico. Y como ellos no tienen ni que desplazarse ni pedir a lo mejor permiso en el trabajo para personarse en ese casting ni nada de nada, pues te mandan ahí. Te mandan ahí. ¿Y qué sucede? Pues que un día llega una chica, que creo que fue esta misma chica, Miriam, y... Tío, si aquí todas... Todas las tías son rubias, pero bueno, relleno, lo de siempre, disposición para estos días para grabar, sí, correo electrónico, estatura, nombre, tal, 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 tal. ¿Has trabajado para la competencia o para un producto similar? No, sí, tal. ¿Me siento? Todas las tías, no. Se quedan mirándola. Una chica rubia se va, y van entrando, saliendo, pero todo tías rubias, todo tías rubias. Y llega un momento, dice, esto no es normal. Llama a la agencia, oye, que aquí únicamente hay chicas rubias. De nuevo. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! No me digas que te hemos mandado para el casting de... ¡Ay, perdón! Mira, es que se nos ha pasado. Se nos ha pasado, pero quien ha pedido permiso en el trabajo, quien ha perdido ese tiempo, desplazamiento y dinero, no habéis sido vosotros. Ha sido esa actriz o ha sido ese actor. Y por eso, que el trato es tan solamente degradante. De nuevo, ellos también juegan con las ilusiones. Así que ahora sí, teniendo en cuenta todo esto, digamos que llegó un día en el que me empezaron a mandar castings, y es que ya ni les contesté. También os tengo que decir que para hacer este vídeo y al mismo tiempo empezar a anunciarlo en Instagram, fui a buscar mi videobook de mi agencia. Ha desaparecido. No sé si por cuestiones de inactividad por mi parte. No sé si por cuestiones de la narrativa que tengo en internet. Mencionar también que la hija de Manuela, Carmena, es... No sé si una de las directoras de casting más importantes de España, o si estaría como una de las máximas dirigentes... Esto se busca en un momento, ¿eh? Si no os lo estoy diciendo es por vaguería pura y dura. Una de las máximas dirigentes de las mayores agencias de actores y actrices. Creo que es más lo segundo. Tengo dudas. Entonces es como... estamos hablando de que yo le tengo que caer bien a la hija de una señora que dijo que la violencia está encardinada en el ADN del hombre. O sea, pues lo llevamos mal. Lo llevamos mal. Pero bueno, no sé. La vida es muy larga. Todo da muchas vueltas. Yo tengo ahora mismo, desde hace meses, una obra de teatro a medio hacer. Trata un poco de lo que hablo también en YouTube. De hecho, se llama Identidades. Pero bueno, ahí está. Ahí está. Esa fue mi decisión. Es algo, por supuesto, que me duele. Recuerdo una escena de la serie de Un paso adelante en la que hay un actor venido a menos. Es un señor ciego. Es un señor de más de 70 años. Y Antonio, os acordaréis, el conserje, el pedel, tiene que hacerse cargo de él. Y deciden que ese señor amigo de Antonio dé una charla. Y uno de ellos le pregunta que, pese a las vivencias que ha tenido, lo difícil que es, si volvería a ser actor. Y bueno, se me ponen los pelos de punta, ¿no? Porque llorando, él da ese mensaje de que, pese a todo lo que ha vivido, pese a saber lo que hay dentro, volvería a ser actor. Habla, le brillan los ojos, porque ese actor está imaginando, se remite a un momento que es falso. Pero como es un muy buen actor, es capaz de proyectar ese escenario construido de manera artificial, pero tan sumamente verídica, ¿no? De que cuando era joven, pues, tenía cromos, la gente le paraba por la calle y que no es que él se retirara, sino que de repente le retiraron porque dejó de estar de moda. Y esto es duro a nivel psicológico. Esto lo vamos a sufrir varios. Lo sufren los actores, lo sufren los futbolistas, que además es casi, casi, casi de un día para otro. O sea, cuando tú anuncias como futbolista tu retiro, al cabo de dos, tres semanas, todo cambia a unas marchas sumamente frenéticas, forzosas. Ya no tienes el motivo por el cual te sonará el despertador. También te digo tarde, porque viven bien, que es para ir a entrenar, los desplazamientos, todo cambia. Y al final, pues, también, llegará un día que... Vila Dixit, pues, no estará. Pero bueno, en parte, ha contentado a ese niño que se sentaba delante del televisor para calmar su intranquilidad, su ansiedad. Y yo creo que ese niño se siente orgulloso de... Aunque no haya podido cumplir con ese sueño, cada uno de los vídeos que hago es en pro y por ese niño al que estos cabronazos le destrozaron el sueño. Aunque es cierto que YouTube no suple mis demandas artísticas, creedme cuando os digo que cada uno de los comentarios de apoyo que recibo me nutren igual que cada uno de los aplausos que recibí. Siempre tuve y voy a tener una butaca vacía un espectador que nunca vio ni uno de mis vídeos. Pero estoy seguro que él estaría orgulloso de que únicamente haga reverencias a mi público y que no le haga reverencias a un Estado que trabaja en pro de la crispación y de la censura. Así que en este final no hay aplausos, no se desplaza ningún telón, pero siempre va a haber agradecimientos por mi parte.